Mi nombre es María Alicia Guinda Coquinche. Mi nacimiento es en provincia de Napo. Ya me vine acá comprando, conseguí un terenito, estoy ahorita viviendo en Ávila Huirún. Realmente antes que venga la pandemia nosotros tenemos un remedio casero. Esa es la planta chuchuazo que es la corteza, eso sabíamos tomar y ahí yo sé preparar un galón entera tenía preparado. Entonces mis hijos tomaban porque para toda enfermedad curaba el chuchuazo, la corteza de nosotros decimos achacaspe, naranjillo dicen eso. Es bien amargo y eso dejado preparando y tenía como medicina en la casa y tomaban eso. Y cuando vino la pandemia que estaba muriendo y más preparamos y seguíamos tomando. Ya en mi familia ninguno, ninguno nos ha enfermado. Mi hijo otro trabaja en banco, a la antena. Él andaba con ese remedio, ahí los jefes toditos enfermos muriendo, él nunca no le cogió. Sí, él pasó bien. Mami me dice, el gerente dice que sola usted no le ha afectado, a toditos toditos enfermos. Mami dice, ¿por qué no vas preparando su medicina? Yo me fui al tema, preparé, compré trago, un poco de agua mezclé y ahí preparé la corteza cruda, no cocinada. Cruda, hecho pedacitos, llené en el trago, pero el trago estaba con agua, para que no sea muy fuerte. Mezclado, eso, tinto, ya preparado, crudo, las cortezas picadas, llené ahí. Eso, mi hijo llevó a darle, a tomar a los compañeros del trabajo, el jefe, que ya estaban agonizando. Mi hijo llevó esa preparación, solo una copita que ha tomado y ha podido respirar bien. Entonces, con eso le ayudó mi hijo, Jonathan, que está en Tena. Ayudó bastante a los amigos, a los jefes. Mi mami me enseñó. Ellos vivían con la medicina ancestral. Ellos no se iban al médico así, con los doctores, nada. Ellos conocían, me decían, usted, al árbol, tiene su amor, tiene su dueño, tiene, entonces usted, lleva machete, hache, lo que sea, págale, dale prenda a la planta, a un árbol, a la corteza. Para sacar la corteza hay que pedir permiso. Pagando yo te doy esa prenda. Regalen tu sabiduría. Tu sabiduría es el que, él tiene un árbol. Tiene su sabiduría, tiene su espíritu. Entonces, yo estoy pidiendo a él el favor. Por favor, ayúdame que estamos así enfermos. Usted es sano. Tu sabiduría, donen a nosotros. Con su sabiduría, cúrenos a nosotros. Yo diciendo así, sé cortar la corteza de donde que sale, el sol está así, indicándola al árbol. De este lado saco. Si está ocultando, me voy por la tarde, saco el sol que alumbra acá. De este lado, rogándole, pidiendo permiso, les puedo cortar. No ve la, el árbol es vivo. Entonces, lo que yo hablo, escucha. Porque escucha me ayuda a mí. Yo no, me voy y corto nomás así. No, le pido. Por favor. Le digo, siempre he hecho así. No llevo bastante, pero poquito a poquito llevo. Siempre preparo crudo, así. Si es que de agüita un poco tibia, ahí se pongo picando esa corteza y ya estoy dando a mis hijos. Por eso ellos, por ahí andan jugando, en lodo, en donde sea. No se enfermos. Porque tiene el cuerpo, le protege al cuerpo. Decían que con la sabiduría de él, dona a la persona. Dona, dona. Entonces el niño, pero no se enferma, aunque por ahí revolcando, lo que sea. Nada. Eso tiene una fibra. Y una fibra ayuda a la persona. No ves eso con las personas anteriores. Las personas antes, cuando no había médico, ellos sobrevivían de la medicina. Por eso es que a nosotros decían, no, si vas a sacar una corteza, usted siempre debes que conversar con la persona, con el árbol, como que fuera persona. Escucha, él va a ayudar. Da tu sabiduría con la corteza que sacamos. Así. Mi mamá, yo aprendí de mi mamá y de mi suegra. Yo de toda medicina hago, preparo y cocino de ayuda. Yo aprendí, aprendí de las abuelitas. Verá, ahorita estamos nosotros en la organización aquí. Ahí vienen de toda comunidad. Cada madre sabe su medicina. Entonces, de eso, yo también he aprendido de las, como las mujeres de las comunidades. Sabe, cada madre sabe su medicina. De qué nomás se cura. Entonces, yo ya he aprendido. He tenido escrito así. Así, aquí mis nietos, mis hijas. Ustedes deben que aprender de mí. Cuando yo esté muerta, ustedes, ¿de dónde? Yo no voy a levantarles para ayudarles a ustedes. Ustedes deben que aprender de la medicina, aunque sea esto. Así se prepara. Aunque ustedes sean... Mi suegra cocinaba exageradamente. De todo corteza, buscaba y cocinaba en olla 40. Y le daba de tomar a nosotros. Digo, un poco que tomaba, nomás ya comenzaba a dormir. Digo, no. Y ahora, aquí yo mismo, el experimento, pienso, digo. Antiguamente han sabido, pero, bastante preparar la corteza. No es así. Según el peso, si es gordita, si es flequita, así suele en función. Yo tengo esa planta, digo. Esa planta es buena. Es en función. O sea, el agua hirviendo, ponga esas hojitas, ponga tapando. Eso toma. Sin cocinar. Solo en función. Yo así enseño a mi hija, a mi hija ahora que está aquí. Él, no le digo eso, solo esas cortezas preparadas, nomás le dábamos y nada, no coqué. Otro día es que un poco. Un poco, un gripe. Un gripe tenía. Pero ya le pasaban con ese primer remedio preparado caliente, pero no. Y hacíamos un vapor con las hojas de ellos. Ahí tengo matico sembrado. ¿Tenés matico? Hacíamos un vapor. Solamente ají es la dieta. Ají no hay que comer. Ají le daña. Si está en un tratamiento con la medicina, el ají le hace daño. Solo ají. Y ahí no hay que comer cosas calientes. A veces cosas calientes, soplando, soplando, trago, nomás. Eso, caliente, caliente, eso no. Tibia, comer despacio, eso. Eso nomás. A veces sí ayuda. Si una, siendo nativo, no tiene conocimiento, se han comprado medicinas. Pero han gastado plata para salvar. Otros que no, cuando tienen conocimiento, se han muerto en tenas. Algunas mujeres que luchaban cuando iba, había parro, iban allá al parro. Esas mujeres murieron porque no tenían conocimiento. A veces, siendo abuelita, no enseña a los nietos, a los hijos. Entonces, no saben, no tienen conocimiento. A esas personas sí murieron. Si no, sí, porque no saben. Por eso, una abuelita, somos como decir, un botiquín. Pero, de la medicina. Eso, no, sí les interesa. Hasta los niños, una vez que de antes estaban aquí. Si yo estoy hablando, ellos están ahí, alertas, viendo. Mi mamá, mi mamá dice, a mí, yo soy abuelita, pero nunca nos dicen abuelita. Ellos siempre dicen mamá. Mamá dice, ya está hablando, ya. Vamos a sentar a escuchar. Y si escuchas de este día, de este niño, vas concentrando, aprendiendo, como decir, grabando en tu cabecita. Digo, yo, así era, digo, como los mayores. Verá, la, de, de cedro. De otro, nosotros decimos achacaspe, dicen, este naranjillo, que dicen, ese palo chueco, sacan chicles. Eso es buenazo para ese COVID. Esa corteza de, de achacaspe. Eso le dicen naranjillo, dicen, otro, dicen, ¿cómo se llama? Pinja, tiene algunos nombres. Usted se conoce sin pinja. Yo conozco en achacaspe. Otros dicen naranjillo. De ese mismo árbol hablo, pero tiene algunos nombres. De las hojas, yo tengo la pata de vaca, la chirigua yusa, el matico. Una hoja de ajo. Esa es bejuco, que cría en la montaña. Una hoja, igualita, ajo. Ajo, así para poner la comida, así mismo es, este, el sabor del ajo. Pero esa hoja, de la montaña, esa hoja es bien poderosa. Si usted tiene un maldad, un hechizo en el cuerpo, con eso haga vapor toda la bota. Porque es ajo, 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 ajo es. Yo, es una mujer aprendiz. Aprendido de las personas mayores. Eso, yo por eso tenía miedo de hablar. Porque mi hermano me dice, no estarás publicando, te van a matar. Usted sabe más conocimiento. Te van a matar. Porque las farmacias, solo donde usted viene y le curas. Después van a llegar a saber diciendo, usted cura y después se van a matar. Eso está pasando en la guagra, me dice mi hermano Germán. Yo por eso tengo miedo de así, conversar, decir toda la medicina. Tengo miedo, ¿eh? No estarán publicando por ahí. Aunque sea, nada, nada. Ustedes aprenden ustedes, pero no quiero que publiquen así por radio o lo que sea. Claro, no valoran. De aquí llevan hojas, medicinas, todo, todo, liaje, todo llevan. No nos hacen valer a nosotros. Llevan la experiencia, aprenden. Ellos más ponen sus botiquines y están vendiendo. Y no valoran y a veces hay personas que son mezquinos. Sabe cualquiera, sabe, con tal medicina se cura, él mira así. Que muera. Así son la gente mezquina, mezquinosas. No quieren que viva. Prefieren que muera. Aunque sea gente blanca, así nos ven a nosotros. Hay bastante medicina. Hay parecido así un árbol, pero no es igual. Pero es al cocinar, es picante, amarga. En cambio esto es agua simple, pero le cura. Este le saca el quiste. Yo aquí tengo, el otro día mandé un quintal porque mi hija dice, mami yo estoy, de eso estoy comiendo. A veces no alcanza, dice, con plata del marido, no alcanza. Diario vendo tres o cuatro botellas. Diez dólares que vende una botella. Y vendo mamita, dice, ahora se acabó, dice, mándame. Dice, yo mandé un quintal de esto, llenado. Y todos los militares están ahí. Dice, ayúdame. Dice, que estamos con COVID. Y yo mandaba, hasta los militares llevaron. Aunque sea, diga, aunque sea ropa vieja regalarán, yo regalando aquí. Y yo buscándome medicina acá. Usted nada, no me regalen. Así he estado yo reclamando, nada de ahí. He estado más bien ayudando, que Diosito nos mire, que Diosito me dé más vida de vivir. Yo no he sido mezquina, digo yo. Me gusta ayudar a las personas. Me gusta ayudar a las personas.